El primer premio, el hombre de los pavos de Cabildo, Marcelo Cientra, y Cetonini, el segundo de la rienda. Ahí está el revénque en alto del Capataz de Campo, don Roberto Ríos Gola, donde da los rayos del sol, reflejándose en la cabecera plateada, donde lo va a levantar en el engancho de Israel. ¡Sabe de un maní cuáles, señor! ¡Mirá qué jineteada! ¡Mirá esa sartilla! ¡La sartilla la reservada! ¡Lo va peleando el chico a cintura y agarrón! ¡Para escuchar los aplausos! ¡Los aplausos de tres picos, señores!